Siete de la mañana con treinta y seis minutos y en poquitos minutos va a comenzar la vacunación con primeras dosis para los menores de edad de entre seis y once años. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Comenzamos esta mañana con la doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, Polo. ¿Cómo está usted? Bien, aquí, bueno, muy atentos, muy interesados en lo que va a ser este proceso. ¿Por qué es importante, algunos expertos han dicho, es absolutamente fundamental que efectivamente todos los menores de edad puedan vacunarse durante este periodo, que es importante para no solo el cuidado de ellos mismos, sino que también de todas las familias? Bueno, es muy importante considerar y que todos tengamos en cuenta que este virus aún no ha desaparecido. De hecho, este virus sigue circulando y en el último tiempo, en las últimas semanas, hemos empezado a evidenciar un aumento en el número de casos. Si bien el número de hospitalizaciones y de casos graves también se mantiene bajo, esto no significa que el virus no siga circulando. Y mientras no exista una inmunidad total en la población, es decir, que todos los que existan en nuestro país, en nuestro planeta, ¿verdad?, estén inmunizados y, por lo tanto, tengan algún tipo de protección inmune, este virus va a seguir circulando y va a seguir justamente afectando a la población que no está inmunizada. Y los niños justamente son una población que no está inmunizada y que también es susceptible a infectarse con este microorganismo. Por esta razón, la vacunación es muy importante porque, por una parte, protege a los niños, pero también ayuda a reducir la circulación de este virus para que ya cada vez sea menos el nivel de circulación de este virus y ya la vida pueda comenzar a retomar en un aspecto lo más normal posible. Las vacunas ya han demostrado ser efectivas y ser seguras en adultos y también en jóvenes, en adolescentes. ¿Qué garantías se le pueden dar y qué seguridad se le puede dar a las mamás, a los papás de los niños que van a comenzar a ser inmunizados a partir de hoy? Bueno, primero que todo hay que recordar que todas las vacunas que están actualmente en uso en nuestro país son vacunas que han sido aprobadas para su uso de emergencia. Es decir, que los estudios todavía siguen en curso. Si bien es muy alentador de que estas vacunas, sobre todo la vacuna Sinovac, que se ha aplicado en más del 80% de la población vacunada actualmente, ha demostrado un muy buen perfil de seguridad y de capacidad de inducir respuesta inmune y de eficacia, es sumamente importante también continuar con estos estudios. Nosotros en la Universidad Católica estamos desarrollando un estudio clínico para evaluar la seguridad, respuesta inmune y eficacia en la población pediátrica. Y además es sumamente importante también que a medida que esta vacuna se vaya aplicando en la población, se vaya realizando estos estudios y estas evaluaciones de farmacovigilancia, que van reportando cualquier potencial efecto que pudiese aparecer con estas vacunas. Pero sí es importante comentarle y recordarle también a la población de que esta vacuna ya ha sido probada en población pediátrica de tres años hacia adelante en otros países y actualmente en China está aprobada su uso de emergencia para la población pediátrica y se han vacunado millones de personas con un perfil de seguridad, manteniéndose con muy buena seguridad y también con una muy buena capacidad de inducir respuesta inmune. Y también quisiera recordar a la población y sobre todo, perdón Paulo, sobre todo a los padres que obviamente están preocupados y quieren conocer un poco más de esta vacuna, qué efectos podría tener. Es importante recordarles que la vacuna de Sinovac es una vacuna que está basada en virus inactivado, que es una metodología que se ha utilizado para muchas de las vacunas que ya se utilizan en población pediátrica con un perfil de seguridad muy bueno. Justamente le quería preguntar acerca de esas posibles reacciones adversas, de que van desde molestias en el lugar donde se coloca la vacuna, en el brazo mismo, hasta algún otro tipo de molestias similares a una gripe, como se ha descrito en algunos casos. ¿Qué podrían esperar los niños y las niñas de este proceso de vacunación en términos de la reacción de sus organismos? Bueno, es muy importante también comentar que justamente en estos estudios clínicos que se han realizado en otros países se ha evidenciado de que la principal reacción adversa es el dolor en el sitio de inoculación, es decir, en el brazo donde uno recibe la vacuna. Y por lo tanto es lo que se espera que ocurra con la mayoría de los niños que se vacunan, aunque en realidad se ha visto, no en todos, digamos, sino aproximadamente en un tercio de las personas vacunadas y también en un porcentaje menor estos malestares que pueden ser una sensación justamente de resfrío o de gripe. Pero estos son síntomas que se reducen, o sea, o que tienen una duración muy limitada, aproximadamente dos días. Y por supuesto es muy importante que cualquier efecto adverso o cualquier reacción que se sospeche que pueda ser realizado por la vacuna se reporte tempranamente con el médico tratante o también a nivel del ISP. Porque toda esa información es importante para ir recopilando datos de qué potenciales efectos podrían ocurrir. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay algunos efectos que pueden ser no relacionados y otros relacionados con la vacuna. Pero en términos generales, lo que ya se conoce es que efectivamente el dolor en el sitio de inyección y algunos malestares son los más comunes. Nosotros en el estudio clínico que estamos haciendo en la Universidad Católica, de hecho, ya se ha inoculado población pediátrica y también ha presentado, hasta ahora hemos corroborado, un muy buen perfil de seguridad también. Doctora Susan, bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM. Que tenga muy buenos días. Muchas gracias, Polo. Saludos a todos. Que estén muy bien. Muy amable. Muchas gracias. Siete de la mañana con 42 minutos.